El primer día que empezamos el año, el primero de febrero, ya mencionamos el evento de atletismo y lo primero que hicimos fue adelantarlo para abril, para que el tiempo también nos acompañara más, como el año pasado tuvo frío, con viento, complicado, igual vinieron muchos chiquilines. Y bueno, ahora logramos también que el tiempo esté más lindo, que vengan más chicos, que también siempre es un objetivo que más puedan participar, que bueno, estamos contentos. Han trabajado muchísimo, Augusto y todo el equipo han trabajado muchísimo en la preparación, los profes, ya hace más de un mes que están reuniéndose, armando la lista, preparando todo, y bueno, después de Semana Santa este tiempo ha sido intensísimo. Estos son horas de trabajo en la oficina central, muchísimo, y después en todos los colegios, los profes, los directores, preparar los viajes, todo, todo lo que implica esto, entrenar. Hoy están prácticamente presentes los 35 colegios de fundación, creo que nos faltan dos colegios, así que estamos en 33 colegios, estamos contentísimos. Y bueno, nada, contento que los chiquilines disfruten. Este es el evento de hoy, es un evento que tiene el objetivo de reunirnos, de sentirnos parte, sentirnos parte del proyecto de la fundación, y de impulsar la actividad, digamos, de la educación física y de atletismo durante todo el año en los colegios de fundación. Yo estoy con la parte de deporte, le damos hockey, rugby, fútbol, handball, y después tenemos otra profesora que es la parte que le da toda la parte de educación física. Ah, ellos están muy emocionados la primera vez que viajan, o sea, vinimos con quinto año, creo que hay este año, y están todos fascinados en la vuelta. Y la actividad la empezamos a preparar, o sea, este año cuando avisaron, ahí lo empezamos a preparar. Y eso lo hacemos de lunes a viernes, más o menos, son 45 minutos, una hora, y ahí vamos seleccionando. Hoy salimos a las 4 de la mañana. Esa es la idea, de compartir, de compartir con las escuelas y todo, hacer actividades deportivas en conjunto, para confraternizar. No, ellos, o sea, se prenden, están emocionados, están a la orden.